Síndica Marena nunca se imaginó que sería una víctima de fraude. Tras la difícil situación económica que ella y su familia afrontan debido a la pandemia, se registró en la aplicación Postmates como repartidora de comida para restaurantes locales. Le empezó a ir bien, pero este fin de semana, un ladrón cibernético le robó todas sus ganancias del mes de enero, $1,476 dólares. Cuando estoy en camino a entregar la comida, me llama a Postmates diciendo que queremos hacer un update a la tarjeta prepagada. Me pide mi información así que para verificar que sí soy yo y le doy mi información. Le dolió mucho perder su sueldo tan descaradamente, porque el dinero que había ganado era para ayudarle a su mamá con la comida, la renta del mes y reparaciones de su automóvil. Me siento frustrada y como que no me pueden ayudar, porque ¿cómo es posible que alguien desconocido saque tanta cantidad? Yo me siento indignada, me siento triste por el sacrificio de ella que ha hecho de su trabajo. Cindy creyó en el estafador porque dice que él tenía información sobre la comida que llevaba a entregar un par de tacos de los que nunca encontró al dueño. Ella reportó el robo a la policía de Los Ángeles y los detectives nos dijeron cuál fue su error. Nunca le dé a nadie su información personal, especialmente su número de seguro social, su identificación o cualquier cosa, los números de banco, por cualquier razón. Y también no vayan a contestar números de teléfono que no conozcan. La aplicación Postmates, que en diciembre fue adquirida por Uber, nos comunicó que está investigando el caso. Nunca le pediremos su contraseña, código SMS, información bancaria o información de tarjeta de débito o crédito por teléfono o por correo electrónico. Probablemente se trataba de una estafa. La empresa prometió ayudarle a Cindy a recuperar su dinero. Por ahora, Cindy le pondrá una pausa a este trabajo y buscará otro donde pueda evitar nuevamente ser una víctima de fraude. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer impacto.